un movimiento a favor de las mujeres violentadas, en todas las formas. También he defendido Fiel que presentó la iniciativa de reforma para garantizar como seres sintientes a las más cosas. Y qué bueno que se haya resuelto el tema, pero es así. Todos los movimientos en este país se tenían que expresar, visibilizarse, porque esconderlos significa esconder los ojos a la verdad, a la realidad. Y acá varias veces hemos visto cómo hay gente que tiene mascotas que no se hacen responsables de ellas. Y esas acciones, tanto las que hace el gobierno para perseguir, como hicieron muy bien, como quienes lo hacen público, ayudan. Si no se hubiera hecho visible, hoy estarían siendo maltratados. Me llegan imágenes como no tienen idea. Me pidió una señora ese día que me invitaron y no lo organizé yo. Son colectivos ciudadanos que me invitan. Y no le podemos dar la vuelta a la espalda, darle la espalda a los problemas que tiene el pueblo. Si de eso se trata, ¿cómo vamos a cambiar una sociedad si escondemos las cosas? ¿Cómo íbamos a lograr que los afromexicanos estuvieran en la cámara si no nos escucharon? A los migrantes. Gracias. Gracias.